Usted le concede a su palabra en el gobernador de Constitución del Estado, Camila Corral, y la orden. Buenos días a todas y a todos. Quiero saludar en primer lugar a los integrantes, diputadas y diputados al Congreso del Estado de Chihuahua. Y saludar también la presencia de los legisladores federales, presidentes y presidentas municipales del Estado de Chihuahua, funcionarios municipales, jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado, a los miembros del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo de Chihuahua, a los medios de comunicación, a las autoridades militares que nos acompañan. Asisto al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones dentro del primer año del ejercicio constitucional del Congreso del Estado de Chihuahua y con este motivo entrego el informe correspondiente al segundo año de mi gestión al frente del Gobierno del Estado de Chihuahua, en cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 55 de nuestra Carta Magna. Este informe es una muestra del compromiso que mi Gobierno tiene con la rendición de cuentas, así como por el respeto irrestricto a nuestro orden constitucional. Poco más de dos años han pasado desde que asumimos esta tarea, que es una de las responsabilidades más retadoras y a la vez más satisfactorias que me haya tocado encabezar en mi vida, no sólo por el privilegio que significa servir a las y los chihuahuenses, sino por la enorme oportunidad que se tiene de transformar el servicio público y la tarea gubernamental a través del ejercicio responsable de los recursos públicos, del impulso a la participación ciudadana, de la transparencia para generar mejores servicios, mejores oportunidades y una vida más próspera. En estos dos tomos, que entregaré en un momento más al Presidente del Congreso, damos cuenta de manera exhaustiva de la labor y el compromiso de esta Administración traducida en acciones y resultados que constituyen los nuevos cimientos que estamos construyendo de la mano de las y los chihuahuenses para que nuestra entidad tenga un futuro prometedor. A las y los diputados al Congreso de Chihuahua, les reitero la entera disposición que existe por parte de todos y cada uno de los servidores públicos del Estado de Chihuahua, incluyéndome a mí, por supuesto, si así lo resuelven, para atender las dudas que pudieran surgir de la glosa de este informe del Gobierno. Estamos atentos, si así lo dispusieran, para ser citados en cualquier momento para ampliar la información aquí contenida. Hace exactamente poco más de dos años, cuando tomé protesta como Gobernador de Chihuahua, expresé mi voluntad de concurrir al Congreso de Chihuahua en comparecencia formal o informal a dar cuenta del Estado que guarda la Administración estatal. Hoy reitero ese compromiso ante el Congreso de Chihuahua. Estoy listo y dispuesto a comparecer cuando ustedes así lo dispongan.